Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot que tenía ganas de grabar para todos ustedes Antes de nada me gustaría aclararos una cosita muy importante, hoy vamos a hablar sobre ese modo que hablamos que iba a salir Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil Tenéis mi canal de Twitch en la descripción donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja, link en la descripción Como ya sabéis en el canal, nunca hemos fallado en cuanto a DLCs y contenido del Kakarot Ya sabéis que dije que no nos iban a bajar de nivel aquí, no nos bajaron de nivel con el DLC Ya os recuerdo que os dije que el siguiente DLC sería del Super Saiyan Blue, se va a confirmar de aquí poquito Y hoy vamos a hablar de lo que os dije que iba a entrar en el juego y que va a entrar seguro Que es el modo... el modo de online Van a meter un modo online, para el que no lo sepa, que no se haya visto el vídeo Recomendaría que le diséis un botón de like, que está muy guapo Y yo estoy en la versión de Xbox One, ¿vale? No he empezado la historia, estoy subiendo a Goku Probablemente empiece la historia esta semana, pero, ¿vale? Si reventáis el botón de like a este vídeo, estoy pensando en comprar una Xbox One X He encontrado un sitio donde está muy barata, estamos jugando actualmente ahora en Xbox One S Y la verdad es que me ha sorprendido la potencia Y el Kakarot, pues se ve que está optimizado para Xbox One S Con una potencia de 4K Y la verdad es que me ha sorprendido el precio Y he encontrado una muy, 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 muy barata Y probablemente me espere para subir la aventura en lo que es 4K, ¿vale? 4K o 2K Pero para que esté convertida la imagen Entonces, vamos a hablar sobre este modo online De mientras voy a ir entrenando a Goku Como veis estoy cogiendo todos los objetos y todas las cositas Porque me gustaría subirlo de nivel lo máximo posible Para pasarme la historia del tirón en directo en Twitch, ¿vale? Habréis visto el mensaje De que estamos en directo en Twitch El anuncio y os voy a explicar un poco En qué consiste este modo online Nuevo que van a añadir Y por qué se está retrasando, ¿vale? De momento vamos a tener que esperar al E3 Para nuevas noticias sobre los videojuegos de Dragon Ball y demás No sabemos que nos va a traer Nanko al E3 Como ya sabéis el E3 está cancelado Yo digo E3 porque me refiero a Que en la fecha Donde supuestamente anunciaban el E3 Pues Nanko Bandai y todas las compañías Pues van a anunciar sus futuros juegos, ¿no? De aquí poco se va a anunciar un nuevo Batman Esperemos que la compañía Warner Que va a hacer el nuevo Batman Presente también ese juego de Harry Potter Y entre ellos, pues bueno Pues está el Kakarot que sigue actualizándose Y pronto presentarían El DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot Como ya sabéis están trabajando en un nuevo modo online Ya salió en la revista VJump Que se publicó el mes pasado Ese modo online es de cartas Cartas que no son las mismas cartas Que tenemos en la enciclopedia Z Eso quiero dejarlo claro No son las mismas cartas que tenemos en la enciclopedia Z Pero va a ser un modo multijugador Al fin Dragon Ball Z Kakarot Va a recibir un apartado multijugador Esto va a ser el principio De lo que viene siendo Multijugador en el Dragon Ball Z Kakarot Pues en realidad No se sabe Pero 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 Es buena idea ¿Vale? Es buena idea Van a poner este modo Este modo en teoría Tendría que haber salido con la actualización gratuita Pero Se ha retrasado ¿Por qué? Porque están realizando ajustes ¿Vale? Este modo en un principio Pinta que tiene que ser gratis ¿Vale? Pinta que tiene que ser gratis Pero no tiene Por qué serlo en realidad ¿Vale? Así que Lo que vamos a hacer es Lo siguiente En cuanto Bandai Nanko tenga noticias Sobre el modo online Yo Obviamente Os tendré que hacer un vídeo Yo creo que el modo online Podría salir ya Junto al DLC 2 Muchos me preguntáis La fecha del DLC 2 Yo creo que el DLC 2 Va a salir Tiene pinta ¿Eh? De que va a salir En Agosto ¿Vale? Tiene pinta De que va a salir en Agosto No se sabe No se sabe Pero tiene pinta De que va a salir En Agosto Muchos Os creéis Que va a salir En Junio O algo así Y no tiene por qué Yo creo que va a salir Sinceramente En Agosto Me iba a esperar a Noviembre Para jugar a 4K Al Dragon Ball Pero he visto la oferta Y puede que adquiera La Xbox Yo no sé cómo está La PS4 Pro Pero sí que sé Que es muy cara Actualmente Y que La consola Estadísticamente Más potente del mundo Es la Xbox One X ¿No? Quería hablaros Sobre esta cosita Del Kakarot Sobre el modo online Porque yo creo Que necesitáis saberlo Y creo Que necesitáis saber Cómo está lo del tema De las cartas ¿Vale? Porque muchos me preguntáis Por las cartas Y las cartas Aún no están disponibles No es que haya pasado nada Simplemente que lo están ajustando ¿Vale? Lo están ajustando Y vendría Con una actualización Gratuita ¿Vale? ¿A lo mejor pueden cambiar E incluirlo en el DLC? Puede ser Mucha gente me pregunta Que ojalá pongan cooperativo Y crear tu personaje En el Dragon Ball Z Kakarot Eso es completamente Imposible Rompe los esquemas De lo que es el juego ¿Vale? El juego no trata De un juego tipo Xenoverse En el cual tú Puedes Pues bueno Pues En el que tú puedes Pues bueno Pues realizar Creaciones de personaje Y no va de tu avatar Por tanto Es imposible Que te puedas crear Un personaje en el Kakarot La historia va sobre Goku Y obviamente Pues no van a poner Para crear un personaje Cooperativo No lo veo factible tampoco Hay partes Donde Goku Está solo Y No puedes jugar Con un compañero Cooperativo Aunque eso lo vería Más factible Que lo que está preguntando La gente Del modo De modo online Creándote Creándote personajes No va a haber PvP En este juego De momento Si que creo que podría haber PvP Entrenando a tus personajes Luchando Goku Contra Vegeta Algún rollo así Si que podrían ponerlo Pero de momento No se ha pronunciado La empresa ¿Vale? Pero empezamos Con el modo de las cartas Que está muy bien El Kakarot Se va a seguir actualizando Muchos me preguntáis Que si va a salir El Dragon Ball Xenoverse 3 No podemos decir nada Nanko Bandai No puede decir nada Yo no puedo decir nada Y que no podamos decir nada No significa que haya Una información oculta O que en realidad Vaya a salir el Xenoverse Como ya os dije Las noticias del Dragon Ball Y de Nanko Bandai Salen siempre Son muy callados Para eso Y salen siempre Desde Japón Desde su central en Japón Por tanto El Dragon Ball Xenoverse 3 No es una realidad De momento Habrá que ver Que anuncia Pues bueno Pues Bandai y Nanko Y obviamente Si saliese un Dragon Ball Xenoverse 3 Yo creo que podría salir Para PS4 Pro Y obviamente Compatibilidad Con PS5 Vale Tendrán que sacar Un juego de Dragon Ball Para la generación siguiente Yo creo que el Kakarot También va a funcionar En la serie X seguro Y en la PS5 también Vale El Kakarot en la PS5 Yo creo que va a funcionar No obstante Yo creo que haremos un vídeo En 4K Del Dragon Ball Z Kakarot Vale Para que veáis El gameplay Lo guapo Que está Y como se juega En 4K A este pedazo de juego Vale No pensaba hacerme Con Xbox One X Pero Por el precio Que he visto Probablemente La vayamos a adquirir Probablemente Tengo mi Xbox One S Que va muy bien Y Me está gustando Como tiene desarrollado Pues bueno Pues eh Microsoft Todo esto Vale Quiero que os quedéis claro Con el concepto El modo de cartas online No tiene fechas Espera que salga Con el DLC 2 Vale Y forme parte De algo gratuito Que podamos utilizar todos Luego Las cartas Las cartas Vais a tener que Conseguirlas Vale Las vais a tener que conseguir Por el mapa Y creo que Eh Os va a ir muy bien Os va a ir muy bien Y Pues serán peleas de cartas Tipo A lo mejor El héroe coliseo Tipo No se Le ha gustado la idea A los creadores del Kakarot Del Xenoverse Como hicieron con el héroe coliseo Y ahora se vienen cositas Gratuitas Que están muy Muy Pero que muy bien Y estoy orgulloso De que Dragon Ball Haya adquirido Este rumbo Porque la verdad Que desde el Raging Blast No hemos visto Juegos completos De Dragon Ball ¿No? A partir del Xenoverse Cambio el rumbo Y la verdad Que la compañía Ha ido a mejor Hay que felicitar a Bandai Por estos juegos A los desarrolladores Y sobre todo Por todos los juegos Que están sacando Porque nosotros Nos estamos centrando En Dragon Ball Pero están sacando Dragon Ball Van a sacar El Capitán Tubasa Sacaron el Doraemon Sacaron muchísimos juegos Cositas de Naruto Mucha gente me pregunta También si el Kakarot Va a estar en Switch Bandai no tiene planes De lanzar el juego En Switch De momento ¿En un futuro Se puede adaptar? Bueno Si se han adaptado Los Naruto Yo creo que el Kakarot Se podría adaptar En Switch Pero no es un problema De adaptación Es un problema interno De la empresa Que no quiere programar En Nintendo Switch El Dragon Ball Z Kakarot Y tenemos que respetar Pues bueno Esa decisión Por parte de La empresa ¿Vale chicos? Nada Deciros que Estaremos en directo En Twitch No se si va a estar En directo En el Kakarot Hoy Ayer hicimos Dokkan Y tuvimos una suerte Brutal O sea Brutal La suerte que tuvimos ayer Hoy estaremos un ratito O en el Xenoverse O en el Kakarot Subiendo de nivel El personaje Que está bastante bien Me apetece bastante Jugar al Xenoverse Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya aclarado El tema de Del modo gratuito Del DLC gratuito Este Que esperamos aquí Y nada Deciros que siempre es un placer Estar con vosotros Siempre es un placer Compartir estas aventuras Hablar un poquito He vuelto a trabajar Por tanto Me encontraréis por las noches En directo en Twitch Y no estaré mucho tiempo Porque Claro Tengo que levantarme pronto Y todo eso Repito Muchas gracias gente Por haber estado conmigo Por haber compartido esta aventura Ya sabéis Podéis darle al botón de like Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo De Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!